Es que fíjate y es para comparar Hércules le fue mal hoy y de cierta forma se sintió agobiado cuando llegó a la casa de Beta y tuvo esa reacción. Y es entendible porque todos van a tener un mal día además que les cuesta unos bugs que otros sin embargo es muy dichoso Hércules en el equipo que está. Si estuviera en Alpha desde hace rato ese pobre hombre que es un Golden Retriever lo hubiesen llevado al estallido total. Eso vive Santi todos los días. Hércules una vez a la cuaresma y cuenta con la bendición de contar con su equipo. Santi no cuenta con su equipo. Hoy el que llevó ese barril solo en la primera parte de la pista fue Kevin. Santi se reservó todo el aire y apareció ya de regreso. Santi es lento y pesado. Siempre se queda sin aire, no tiene buen estado físico, y vean videos anteriores como llega gateando cuando finaliza las pruebas a diferencia de Kevin, Bea Arandu y Francisco. Por cierto no él es Santi debe estar protegido por la producción porque en esa prueba de muerte que perdió Francisco fue más que evidente que le regaló la prueba a Santi. Pero la gente se enamoró de la maleta de Santi y no ven que es re malo. Alfa antes de llegar Santi estaba desalentado o desanimado y Santi llegó dándoles moral apoyándolos y los hacía sentir importante en el equipo, aun cuando se equivocaban. En Alfa no han sabido valoran todo lo que Santi les brindo. Natalia le dicen que tiene que pasar por debajo de los troncos y a Kevin no le dijeron nada por no pasar por el aro, que tal se ve el favoritismo. Natalia se tuviera respeto no estaría siguiendo a Kevin, igual que él no le ponga pare. Aquí los dos se han equivocado, Kevin debe respeto a su pareja y Natalia se debe respeto a ella misma, porque se hace ver que es fácil. Me molestó esa actitud de Kevin es muy creído y él se creó mejor que Santiago y lo que le tiene es envidia a Santiago. Tanto Kevin como Natalia se están portando mal, pero Kevin es el peor de los dos, ya que es él quien debe respetar a su pareja y su relación. Sin embargo está claro que es un hombre que está acostumbrado a serle infiel a sus parejas, porque no muestra remordimiento alguno. Al menos la moza, quiero decir Natalia, mostró que le avergonzaba un poquito su comportamiento, pero al final de cuenta ella no está relacionada de ningún modo con la novia de Kevin y pues por lo visto no es una mujer a quien tampoco le importe mucho ser la tercera en discordia, porque en ese caso con sólo saber que él tenía una relación habría mantenido la distancia. Alejo es la peor persona del desafío como grita como si fuera un crack cundo en la prueba muchas veces las mujeres leí siempre buscando estrategias para que no le pongan chaleco gas que tipo tan hipócrita. Hércules es el mejor ser humano que he visto en el desafío. Primero, el gesto de orar por una persona la cual no ha convivido. Segundo, el saber agachar la cabeza y pedir disculpas cuando siente que fallo, es de admirar ya que muy pocas personas reconocen sus errores ni mucho menos se disculpan por aquello. Cuando el equipo alfa deben pasar todos dentro del aro, Kevin no pasa por dentro del aro, entonces en ese mismo momento si ven la falla de Valentina del equipo beta y la hacen regresar por debajo de los palos, pero no ven el error de Kevin que no pasa por dentro del aro y nadie le dice nada. Necesitamos que se hagan legales los juegos, juzguen ustedes mismos Kevin no pasó el aro y ganan el juego, no es justo porque es una penalización entonces los ganadores en mi opinión es Omega que quedó en segundo lugar que paso, ahí con el juez en el desafío. Natalia y Kevin respeten este comportamiento, es un mal ejemplo para la gente que ve el desafío sobre todo para los jóvenes que copian. El verdadero culpable es Kevin si le hubiese dado un paro como es esto no hubiese avanzado a él le gusta la vaina. Arando es un chico muy joven pero que madurez tiene, muy firme y centrado en lo que quiere tremendo ser humano. Karen eres buena competidora en acción y por eso te felicito pero no eres humilde con tus comentarios caes mal el hecho de que Omega quiera el dinero en vez del servicio del agua está bien para eso fueron al desafío a buscar. Plata y tú Karen tampoco eres honesta te ganaste un regalo con el dinero del equipo y no comentaste nada a tu equipo qué significado le das a eso se lo ocultaste a tu equipo eso no habla bien de ti. Esos MLP de Alejo y Renzo no veo la hora en que salgan partidas de porquerías los dos. A Santi debe esforzarse más por ganar las pruebas el asunto de amores esa parte de Kevin no metamos juegos con romances sino eso se vuelve un desastre. Noto que muchos atacan a Natalia que por ofrecida y pues pese a que sí está fallando al meterse con alguien que sabe que tiene pareja realmente el que tiene la culpa y el que la está realmente embarrando es Kevin pues el desde un principio debió de parar a Natalia pero si en vez de eso le das la puerta abierta para que ella siga ahí coqueteándole pues realmente el que está fallando completamente es él y es por ese ego y arrogancia que se carga. No solo Natalia es culpable yo no veo que Kevin esté molesto por esa situación todo lo contrario le encanta no está poniendo límites es más eso ni le importa. Kevin el de equipo alfa hizo trampa cuando pasó el tanque por el aro él no pasó por el aro pero la verdad es que Kevin no pasó el aro ahí el desafío no dice nada que mal porque con Marlón ni tuvieron piedad. El juez no se dio cuenta que Kevin no cruzó por el aro y a Valentina si la hicieron pasar por debajo de los troncos. Todos hablando de Natalia que a Vencanti y nadie se dio cuenta que el primero círculos no pasó por dentro y el juez no le dijo nada. Ese Kratos no sirve para nada más hacen las mujeres Luisa fue la que se hecho el equipo al hombro deben de mandarlo al box blanco él si va en caballito así diga Omega que no. El Alejo y el Renzo mostrando los viboras que son planeando colocarle el chaleco a los compañeros. Alejo no me gusta es muy arrogante y siempre está pensando en el dinero en vez del equipo. No sé qué va a pasar con Kevin y Natalia pero si deja a su novia por Natalia algún día se va a arrepentir porque una mujer que no le importa meterse con un hombre aún sabiendo que tiene una relación estable tarde o temprano lo va a dejar por otro. Kevin ya le había mandado decir que no quería nada con ella entonces le echó el ojo a Santi e intentó conquistarlo pero como él no le puso cuidado siguió detrás de Kevin hasta que cayó. Y lo peor de todo es que Kevin no tiene carácter para frenar eso y prefiere seguirle el juego. Natalia y Anamar fueron a conseguir marido y no a competir cuando afuera hay muchas mujeres que hubieran querido tener esa oportunidad para aprovecharla de verdad. En fin se siente feo ponerse en el lugar de la persona engañada y da coraje que un hombre no tenga pantalones para frenar un acoso tan evidente como el que Natalia hacia Kevin que le importó poco que la hubiera rechazado desde el comienzo. Por ahí hay un dicho que le dice que lo que empieza mal termina mal. Nuestro video de desafío terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos videos. Adiós.